Bolívar Valera renuncia del PLD. ¡Wow! Renunció hoy. Una sorpresa para muchos. El comunicador que dio paso a la política, Bolívar Valera, renunció al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, a través de un audiovisual en el que agradeció a los dirigentes y militantes de la organización por la acogida y la oportunidad que le fueron otorgadas durante su participación. Bolívar confirmó su salida del partido mientras alimentan rumores de que pasará al PRM. Vamos a escuchar un poquito de Bolívar Valera. El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Nací y crecí en una familia de valores, en donde servir y entregarse por el bien común era y es parte de nuestra esencia, definitivamente, el sentido de nuestra propia vida y el compromiso de nuestra familia con el país. Desde muy joven me involucré en todo lo relacionado con el bien común y el apoyo de mi gente. Pero servir a la comunidad no solo implica buenos deseos, se necesitan acciones concretas. Significa estar dispuesto a atender una mano amiga cuando alguien lo necesita y escuchar activamente a los demás. Además, estar presente para brindar apoyo. La política me abrió las puertas y me dio la oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. Participar en la política me enseñó a interactuar con personas de diferentes orígenes y circunstancias. Además. Tú no entendías. Yo estoy cansado de explicarte a ti. Llévate de mí. Mira el caco que tengo grande. Si tú te llevaras de mí, ¿no entiendes? Yo te digo las cosas a ti y tú te haces loco. No, que yo lo digo a él. El problema es algo lo que hay. Bueno, el... Hablé del PLD. ¿Estás hablando? Entendiste, ¿me entendiste ya? Lo que te estaba hablando otro día. Continúo, Villalobos. Entonces, Bolívar renunció del PLD. Para mí fue una sorpresa porque yo no me llevo mucho de los rumores y más de personas que en los medios de comunicación son muy cuestionados, pero se confirmó. El hombre está fuera de ese partido y vamos a ver hacia dónde va. ¿Se salió del PLD este hombre ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eso es de política? Vime tú. Vamos aquí que no me estoy cojonado. Señores, Bolívar Valera, el boli sale, duró mucho. Porque son niños de ratón y ladrones que hay ahí en el PLD. Muchacho joven que tiene que incursionar. Lo acertamos de este lado también. Eso no es nada. ¿Eh? Bolívar, que sigue haciendo su trabajo porque no está haciendo bien como diputado legislador de este país. Y supuestamente dice que va para el PRM. Hay que depurarlo, depuren eso. Pero para el PRM, ¿para buscar que la candidatura a la alcaldía en la capital, en Santo Domingo? No sé, no sé, ¿para qué le ofrecieron? Porque hay muchos compañeros que están activos a través. Sí. Y no se lo pueden dar a uno que viene de para allá. O él tiene mucho arate en Santo Domingo. No. Él es muy popular y el trabajo tiene, pero... Sí, pero políticamente no, porque la gente está equivocado. Un político sin equipo no gana. Yo tengo el equipo más fuerte, los Rieles. Angel, Ridelfi, Camila, Lamolet, Esteime. Cuando esa gente salga por la mañana a buscar los votos. Ay, Bobo. Ay, Bobo, no lo vamos a llevar esto. Poder de convocación. De convocatoria. Por eso es que ustedes no vean esto, que sé yo qué, en anuncios, que no, porque hay equipo, que hay más. Que el día de tener a las cinco de la mañana tirado. Claro, claro. Eso, 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 eso va a ser la política. De que la gente, vamos a convencer a la gente que te dé la oportunidad del voto. Está bien que él tiene programa y esto, pero si no lo hace bien, la gente lo castiga. La gente lo castiga, claro. Porque por eso sale el PLD del gobierno, porque la gente se cansó. Y no lo ha hecho mal, tampoco. O sea, ha hecho su papel de opositor del gobierno normal. La gente está equivocada. Porque está en el PLD, no, que lo está haciendo mal. Esa es su entidad política. ¿Tú entiendes? Porque lo está haciendo bien. Ha legislado para su país. Que es lo necesario.